A esta hora me encuentro con Ángel Saucia, él es cantante de música popular, quien nos viene a presentar su nuevo tema musical llamado Mentira. Pues lo saludamos desde acá de la ciudad de Pasto. Ángel, qué gusto y bienvenido. Así es mi hermanito, un saludito bien especial para todos los televidentes que están ahí conectaditos con el canal CNC en Pasto. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y bueno, venimos presentando nuestro nuevo sencillo que es Mentira. Vale Ángel, pues qué chévere crecer con nosotros acá y contemplar un poquito de la producción, de qué trata el tema. Así es, bueno, Mentira nace en los estudios de mano de obra en Medellín, en mi casa disquera, compuesta y producida por Marlon Capri. No sé si lo han escuchado por ahí, Marlon Capri produciendo el video. Esa canción es muy bacana porque yo llego al estudio de Marlon Capri y él me dice, parce, te tengo esta canción. Y cuando yo la miro, yo dije, papi, me encanta, me encanta esa canción porque es una canción que le sale a todas esas personas que lo entregaron todo, todo, todo en el amor, pero les pagaron con mentiras, les fallaron. Así que es una gran canción de despecho bien sabrosa ahí para las personas que se puedan identificar con la canción. Un video muy, muy hermoso hecho con mucho amor también en la ciudad de Medellín, dirigido por la productora Rueda Films, que invitamos a todos los televidentes para que vayan a YouTube y vean este hermoso video hecho con mucho cariño. Música Ese amor que tú me das, ya me sabía mentira, me sabía puro cuento, tú juegas con mi vida. Y ahora dices que tú quieres regresar, que estás arrepentida, pero mi alma no olvida aquel triste momento y aquella noche cuando te encontré sentada en esa esquina. Borracha, borracha, amanecida, bebiendo con todas tus amigas, fulera, yo no pensé que fueras traicionera, bandida, coqueta, mataste este pobre corazón. Música Música Rafa, la fe Música Padrino, esas mujeres que presentas, que peligro. Música 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 Música